1, 2, 2, 3 2, 3, 4 Benny, give me that guest DVD, ok? That dance one. The dance? Yeah. I can learn my bones. What kind of dance? This one? Yes. Remember, you did in your graduation. Ok. So, that one. Little, little, little. I love this. No, no, no. No, no, no. No, no! No, no, no. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho, pero estás equivocado Y un día me tanto esperas y doy te pongo en tu lugar La última vez que te está pasando No tienes tiempo, no has querido No estés pensando que esto es un dueño No te den cuenta lo que te digo Cuando te acaches estoy cansando Y si lo prefieres, me refiero Y yo he hecho todo, todo a los hijos Así es mi corazón Esos bellos momentos No, no, no El ensayo, buena, buena El huevo de tu cuerpo No, no, no No, no, no No, no, no No, no El huevo de tu cuerpo ¡Suscríbete al canal!